¡Está en el cine! ¡Está en el cine! Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir. Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir. Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir. Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir. Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir. Pensando en ti, vida mía, el nuevo día. Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir. Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir. Anoche, estuve llorando, pensando en ti, tras toda la causa de mi sufrir.